La vida en la cibernía marcó las cosas en su espalda. Años de distancia bien delimitada. Los sonidos naturales y los pájaros de la quebrada le enseñaron a dormir profundo, sin soñar nada. Pose en tubo, no fabricó sustancias de amor. Sus ojos dijeron todo lo que su boca no. A se conectó con el soplo ronco de su interior. Siguió sus gestos, implotó y nada expulsó. Las moscas dejaron de sonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!